El mundo de la naturaleza es un ambiente realmente peligroso, en el que animales realmente poderosos como los cocodrilos, jaguares, leones y elefantes dominan su hábitat intimidando a cualquiera con su fuerza y tamaño. Los cocodrilos son de los animales más aterradores que existen, pues hacen temblar incluso al más valiente de los depredadores. Gracias a su fuerza y tamaño, dominan los ríos de casi todo el mundo. Los cocodrilos son tan peligrosos que no solo los otros animales están en peligro, sino que tienen que cuidarse la espalda, pues en más de una ocasión se han atacado entre sí. En estos videos vemos el comportamiento de los cocodrilos realmente como es, pues estos animales atacan prácticamente todo lo que se mueve, dejando en claro que son un verdadero peligro. De igual manera su reputación les precede y los animales tratan de evitar a toda costa el contacto con ellos, por lo que en ocasiones atacan a otros cocodrilos debido al hambre, desatando feroces peleas. Muy ocasionalmente se vuelven caníbales y se comen entre ellos, hacen esto cuando hay ausencia de presas o cuando hay competencia por la comida, haciendo lo necesario para sobrevivir.